Un centro del INAH en Ciudad Cortés. Este sueño está próximo según el presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Aprendizaje. Este centro se unirá a Pérez Celedón, Río Claro y el último que fue inaugurado hace algunas semanas en Cotobrús. Todo está listo para que se comience con esta obra que también tiene el apoyo de Judesur. Ya abrimos el de Zambito. El de Zambito se abrió hace unos 22 días, un mes. Estuvimos allá en Cotobrús, ese quedó instalado en la Casa de la Cultura, pero también estamos con los diseños para hacer el de Ciudad Cortés. Ya los diseños están listos, le corresponde a Judesur hacer los pagos y también Judesur tiene que tomar un acuerdo, creo que es este viernes de esta semana, para hacer los desembolsos de los siguientes pagos para lo que es la construcción, que en realidad es la remodelación del antiguo Liceo Pacífico Sur. La idea es que las personas de la zona tengan más opciones de capacitarse en el Instituto Nacional de Aprendizaje y sin viajar tantos kilómetros como antes. Ojalá en pocos meses también haya en Ciudad Cortés un centro de formación para el Cantón de Osa y para la región Brunca. Tristemente, solamente teníamos un centro de formación en Río Claro, a pesar de que Lina tiene 52 años. Bueno, la lucha es y una propuesta en la que nos hemos esforzado en esta administración es dejar al menos uno en Zambito y uno en Osa. Creo que con el apoyo de Judesur lo vamos a lograr. Y es que en el INAH tienen claro que el sur del país tiene un gran potencial y por eso buscan darle más apoyo a la zona que sigue en índices preocupantes en cuanto a empleo. Y que en los próximos meses se pueda estar hablando de este nuevo centro de formación para darle más oportunidades a los muchachos y a las muchachas y también para seguir estimulando el emprendimiento, el acompañamiento de las empresas para desarrollar la región Brunca. Con estos cuatro centros se une la región de una forma estratégica, mencionó el jerarca. Pérez Celedón, uno sabe que es muy importante, sin embargo, geográficamente está muy distante de Río Claro, son casi 200 kilómetros. Entonces, casi que Pérez Celedón es muy aprovechado por Pérez Celedón, Buenos Aires, la zona de Los Santos, ¿verdad? Y estos otros tres que estarían más hacia el sur, pues resolverían la capacitación para los cinco cantones del sur. Ya el de Cotobrus está funcionando y esperamos que siga creciendo, pero también queremos ver caminando el de Osa y esperamos que en pocos días tengamos buenas noticias. La idea del INAH es que al finalizar esta administración del gobierno, en la zona sur hayan cuatro centros establecidos.